Cuando las personas que en alguna actividad fueron excepcionales mueren, es muy difícil y hasta imposible reemplazarlas por otras de igual categoría. En este caso, Arguedas, por eso digo también que su vida es tan importante, su vida refleja un compromiso heroico, en el sentido ya de Mariategui, también una lucha heroica por plasmar estos ideales de la nacionalidad. Si Vallejo, como todos nosotros, necesitó de una madre para nacer, para vivir, necesitó de muchas madres. La leyenda que se atreve en torno a la figura de Martín Adán tiene que ver con el silencio que él guardó. Todo lo que se dice Adán no proviene de él, sino de las personas que estuvieron cerca de él o que lo rodearon en determinado momento. Si el ensignas peado es poco conocido, ya el ensignas parlamentario me parece que es absolutamente desconocido en la memoria pública. Hoy está con nosotros Carmen María Pinilla, socióloga e investigadora de José María Arguedas. Como encargada de la colección José María Arguedas de la Universidad Católica, ubicó y publicó documentos de Arguedas y sobre Arguedas. Ha publicado varias obras sobre Arguedas y ha compilado otras tantas sobre este mismo escritor. De modo que le damos la más cordial bienvenida. Y en la introducción del libro Toda la Sangre, 50 años después, es un libro multiautoral que ha editado justamente nuestra invitada. Ella dice lo siguiente, Arguedas se ha convertido sin lugar a dudas en un héroe cultural con quien se identifican miles de peruanos por el valor de su obra, por la actualidad del mensaje que ofrece y por las características de su vida. Esto dice usted en la página 11. Bueno, vea, la primera acepción y la acepción más importante de héroe es persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. Y esto, generalmente, el término se reserva para algún militar que ha realizado alguna hazaña memorable o, en fin, alguna proeza. Entonces se dice héroe por eso de Grau o de Boloñez. Pero no se aplica normalmente el término en el ámbito civil, sino más bien, repito, en el ámbito castrense. Entonces es inusual el uso ya en el lenguaje común y corriente. Ahora, nunca se dice héroe, por ejemplo, de un gran historiador como Basadre. Se le han dedicado muchos elogios justificados. Nadie le ha dicho que sea un héroe. Tampoco nadie ha llamado héroe a Luis Alberto Sánchez, a pesar de que ha sido una persona tan prolífica y un gran literato. Pero usted dice que Arguedas fue un héroe, un héroe cultural. ¿Por qué? Porque ahí la palabra héroe está tomada como alguien que se ha inmolado por unos valores que tienen que ver con la peruanidad, con la nación, con el interés de forjar una nacionalidad, un nosotros. En este caso, Arguedas, por eso digo también que su vida es tan importante. Su vida refleja un compromiso heroico, en el sentido ya de Mariategui, también una lucha heroica por plasmar estos ideales de la nacionalidad, digamos. Perdón, usted dice que se ha inmolado en el mismo sentido en que, digamos, ¿no? Un héroe militar que da su vida. Exactamente, Arguedas da su vida, ofrece su vida, porque hay una preocupación constante que no lo deja en paz, que probablemente exacerba todas las angustias que ya él tenía de origen personal, pero también está presente este compromiso social de la peruanidad. En ese sentido, y considerando sobre todo su vida, y considerando que es un modelo para muchos millones de inmigrantes andinos, es que la gente lo considera como un referente, como un héroe, que dicen, ah, él ha pasado lo mismo que yo, él ha muerto, digamos, por tratar de plasmar estos ideales de peruanidad. Pero con eso más o menos se podría también deducir, bueno, más de uno puede entender eso, que si Arguedas no se hubiese suicidado, entonces no sería héroe, ¿no? Porque usted dice, se ha inmolado, bueno, entonces hay ahí, digamos, una diferencia con otros que murieron de una muerte natural. Por eso es que digo que es tan importante la biografía de Arguedas para su ubicación como héroe cultural, porque sin lugar a dudas la muerte, el suicidio, también ha colaborado a esta categorización de Arguedas como héroe cultural, creo yo. Bueno, pero esto ya es independiente de su obra, ¿no? Es una manera de terminar, pero el hecho de haber terminado así no valora más su obra. Muchos dicen que él ha representado, ha forjado una nueva identidad inédita, que es este mestizo que logra armonizar el legado andino con el legado occidental. Pero esto significa una lucha constante. Entonces, desde el punto de vista social, desde el plano social, se puede interpretar esta situación de héroe cultural. Por supuesto que el suicidio obedece a causas individuales, causas particulares, pero también en ello, en esta determinación individual, particular, está presente el plano de lo social. Esta lucha, este afán por mostrar la posibilidad de una peruanidad armónica, ¿de acuerdo? O donde puede confluir, como es el título de esta importantísima novela, Todas las Sangres. Bueno, Aníbal Quijano recuerda que Arguez insistió, y más de una vez, en que lo que le produjo una orientación definitiva fue la lectura del trabajo de Lenin, El Estado y la Revolución. Dice Arguez, esa lectura me hizo socialista, pero no mató en mí lo mágico. Bueno, Quijano dice que lo mágico es definitorio en el caso de Arguedas. ¿Usted comparte esta opinión? Sí, por supuesto, porque, bueno, Aníbal Quijano dice que las discusiones que tenía con Arguedas discutían mucho las tesis de Lenin, pero antes que eso, antes que esta lectura de Arguedas, de Lenin, está la lectura de Arguedas de Mariategui. Entonces, el socialismo de Mariategui considero yo que es definitivo. Esa lectura de los ensayos o de la revista Mauta va a ser definitiva en los ideales, en el proyecto de escritor que él entonces construye y en su propia identidad. Entonces, en ese socialismo hay cabida para lo mágico. En todo caso, en todo caso, este socialismo indoamericano, como sostiene esta peruanidad o, perdón, el socialismo indoamericano de Mariategui, da posibilidades a que él introduzca también los elementos mágicos, en el sentido de que estos elementos mágicos vienen para Arguedas y son un distintivo muy importante de la cultura andina. Entonces, en este sentido es que el socialismo no tiene que ser puramente occidental, de acuerdo a los cánones y la ortodoxia, sino que hay cabida para la magia, para la cultura andina, para la tradición andina. Claro, pero una tipificación así de Arguedas ya lo desubica del plano, digamos, académico, del plano de un investigador formal, ¿no? Porque aquí hay dos vertientes que no veo cómo se puedan fácilmente relacionar, ¿no? Porque esta otra dimensión es que ajena a las ciencias sociales, ¿no? Y por eso es que ocurre la famosa polémica de 1965 al año siguiente en que se publica Todas las Sangres, justamente se produce esta contradicción entre lo mágico, el socialismo mágico y el socialismo ortodoxo. Entonces le dicen, ¿pero cómo? ¿Qué lugar van a ocupar las comunidades? ¿O qué lugar va a ocupar Rendón Vilca en la construcción del socialismo, de la sociedad, de la revolución, etcétera? Y él dice que perfectamente tiene cabida, pero que él lo plantea como un novelista que es. Sí, pero esa reunión es de Arequipa, ¿no? Primero fue en Arequipa el primer encuentro de narradores peruanos en Arequipa. Dos semanas después, en Lima, en el Instituto de Estudios Peruanos. Es la segunda mesa redonda sobre literatura y sociología. La primera mesa redonda había tenido lugar un mes antes. Sí, pero ¿en cuál de ellas, digamos, se derrumba? En la segunda. En la segunda. Que originalmente se iba a discutir cuatro, según Bravo Bresani, cuatro publicaciones recientes, La Ciudad de los Perros, Lima la Horrible, Todas las Sangres y el proceso de cholificación de Aníbal Quijano. A última hora decidieron que solamente se iba a discutir Todas las Sangres. Yo me pregunto, y le pregunto a usted que es especialista en Arguedas, ¿cómo una persona inteligente y despierta como Arguedas no podía o no pudo distinguir, ¿no?, este elemento mágico andino de la extracción quechua, ¿no?, de las ciencias sociales? O sea, él era antropólogo, ¿no?, pero era un antropólogo que leía poco. Creo que comenzó a leer muy tardíamente, por lo menos en forma sistemática. Cuando uno revisa la obra antropológica de Arguedas, por ejemplo, hay un solo trabajo que es el que el trabajo que hizo en las comunidades de España y el Perú, ¿no?, que podríamos decir que es un trabajo académico, formal, con citas bibliográficas y todo. Todo el resto de la obra antropológica son artículos, son ponencias, etcétera, cosas muy interesantes, de hecho se pasó, pero no son académicos, ¿no? O sea, son una persona pues inteligente que publica, pero ¿cómo no se pudo conciliar esto? Porque creo yo, bueno, también está una salvedad, también está la tesis de las comunidades, la evolución de las comunidades sobre el Valle del Mantaro, antes que las comunidades de España y del Perú. Entonces, digamos, hay dos trabajos que siguen todos los cánones de las ciencias sociales. Estamos dialogando con el doctor Max Silva Tuesta acerca del complejo de Edipo en Vallejo y más adelante acerca del amor en Vallejo. La primera manifestación edípica de Vallejo no fue con su madre, sino con una de sus hermanas, ¿no? Entonces, fue la primera incursión en lo prohibido y, bueno, no sé si la primera, pero, digamos, aparentemente la primera transgresión. El erotólogo George Bataille dice que no hay erotismo sin transgresión y sin prohibición. Y lo que hace la transgresión es levantar la prohibición, pero no la anula, para que uno pueda volver a levantar la prohibición. ¿Te crees que esta fue la primera transgresión de Vallejo? La primera registrada. La primera a los ocho años. La primera que se puede leer en las obras completas de Vallejo. ¿Cómo fue? Antes que, ante todo, hay un poema que se llama Amor prohibido. Ah. Y el amor prohibido, justamente, es el amor con la mujer, vamos a decir, prohibida, la mujer suela, la conocida prostituta, que no la trata así, por supuesto, Vallejo. De todas maneras, esa es la primera manifestación de este amor edipiano de un Vallejo sensual. Con la hermana sucede cuando tiene entre ocho y nueve años. Vallejo confiesa en escalas melografiadas con una de las dos hermanas, ya sea con aguedita o con nativa, de que se despertaron una mañana y se besaron en todo el coollo de los labios vírgenes y otras cosas más que refiere Vallejo. Y que está con toda claridad expuesto en escalas melografiadas, pero los vallejistas, en general, parece que saltearan esa cosa. No sé si porque para ellos es amor prohibido. Y no lo han dicho hasta ahora, ¿no? Ahora, Freud dice que todo ser humano tiene la tarea de resolver su edipo. ¿Esto ocurrió en el caso de Vallejo? En el caso de Vallejo es muy particular y por eso lo interesante. Vallejo está en Europa y todavía seguía con el complejo de edipo en su alforja del inconsciente. Y, por ejemplo, el primer poema en prosa, él dice La mujer de mi padre está enamorada de mí. Alguien ha querido decir que Vallejo con eso ha querido expresar una cosa graciosa o una cosa humorística, ¿no? Que me parece lo más distante del humor. Además, Vallejo no tenía humor. Es un circuloquio. Es un circuloquio. Claro. Claro, en vez de decir mi madre está enamorada de mí. Entonces, repito, hasta en Europa, Vallejo seguía todavía hablando de sus nostálgicos éxtasis filiales. Ahora, ¿él quería creer eso o es que eso era así? Eso era así, ¿no? Ajá. Sí, eso era así. Era que una madre sobreprotectora. Madre sobreprotectora, madre dolorosa, madre piadosa, madre ternurosa. La madre Vallejo también propició esos nostálgicos éxtasis filiales. Bueno, ahora, también se puede decir, y creo que usted también lo ha dicho, que esa madre fue infantilizadora. O sea, que con tanta protección y sobreprotección no dejó crecer al crío o algo así, ¿no? Sí, pues, el resultado nefasto de la sobreprotección es el infantilismo del niño o la inmadurez del niño, ¿no? Que no llega, vamos a llamar psicológicamente hablando, a ser adulto. Ya. Y, por lo tanto, llevar una vida de adulto. Y hay varias manifestaciones de este infantilismo o inmadurez de Vallejo, ¿no? Por ejemplo, el sentimiento de no estar bien dotado para sobrepasar todas las... o resolver todos los problemas que la vida se le presenta, ¿no? Y distante de la familia... Como un sentimiento de indefensión. Un sentimiento de indefensión que a Vallejo le hace sufrir mucho y que por ratos al lector de Vallejo, de las obras completas, como que Vallejo está arrojado en el mundo e indefenso. Es una cosa que Vallejo toma conciencia y lo escribe a tal punto que alguna vez hemos hablado. Claro, eso de arrojado lo recogieron muy bien los existencialistas, ¿no? Porque ellos hablaron de la derelicción. O sea, la persona derelicta no es la persona simplemente abandonada, sino de la persona que ha sido tirada en medio de la calle y de la que nadie se ha ocupado ni se ocupará. O sea, es el abandono al cubo, ¿no? Entonces, esta imagen de la derelicción, ¿no? Que curiosamente es un término que, por ejemplo, en inglés, y también tengo entendido antiguamente en español, se reservaba para las embarcaciones que estaban a la deriva. Entonces, esas embarcaciones eran derelictas. Hay un pintor Singer norteamericano que tiene un cuadro que se titula La embarcación derelicta. Y es una embarcación que está sin rumbo, ¿no? Parece un bloque errático, ¿no? Entonces, igual la persona derelicta es la persona súper abandonada, no simplemente la abandonada, ¿no? Y eso lo recogieron los existencialistas, como Sartre, por ejemplo, y que dicen, pues, que ser humano está en el mundo, lo han tirado ahí, ¿no? Entonces, ya dependerá, pues, si se para y se camina, ¿no? Pues, no hay que ocupar de él, no hay que ser ingenuo, ¿no? Bueno, dice Vallejo en los heraldos negros, desclávame mis clavos, oh, nueva madre mía. ¿Cómo podríamos interpretar esto? También ya noté eso, ¿no? De que si Vallejo, como todos nosotros, necesitó de una madre para nacer, para vivir, necesitó de muchas madres. Incluso ese verso fue escrito antes de la muerte de su madre, que es en agosto de 1918. Desclávame mis claves, oh, nueva madre mía, ¿no? Como que Vallejo, pues, también ve en la amada, otra madre, una madre que le va a librar de esa derelicción o abandonismo. Que dicho sea de paso, Mariano Iberico es el primero en estudiarlo, o por lo menos anotarlo con todas sus letras. Así es, ¿no? Como derelicción, ¿sí? Ajá, ajá. Efectivamente, ese verso es de un poema de heraldos negros, de los heraldos negros, y que es, repito, escrito por Vallejo, teniendo todavía a la madre viva, ¿no? Bueno, esto de buscar, digamos, a la pareja, pero en el fondo buscar a una madre más o a una madre reemplazante. A mí me parece que no solamente no tiene nada de especial en un sentido, digamos, de posible patologización, sino que me parece bien. Fíjese, cuando hace dos o tres años estuvo acá el pintor José Luis Cuevas, que es un famoso pintor mexicano, en una entrevista que concedió, contó dos cosas, digámoslo así, curiosas, ¿no? Una, que había dejado de tomarse diariamente fotografías, porque él se venía tomando fotografías desde hace muchos años, hasta que murió su mujer, la mujer oficial murió. Y entonces, cuando murió, dejó de tomarse. Pero hasta ahí se había tomado, creo que, 1.800 fotografías. Todos los días, a primera hora de la mañana, se tomaba una foto, ¿no? Tenía una colección impresionante de miles de fotografías de él, ¿no? Bueno, pero le preguntaron en la entrevista, oiga, ¿cuántas amantes o cuántas mujeres ha tenido usted? Y entonces dijo, vean, exactamente no sé, pero, digamos así, en números redondos, 500 mujeres, de las cuales 490 han sido madres. ¿Por qué yo no cambiaría una madre como pareja por una soltera nunca? Ah, no. Vea, José Líquez es una persona, no solamente un gran pintor, sino una persona muy coherente, muy culta y todo, y que no suele hablar tonterías, ¿no? Entonces, me pareció bien significativo que una persona que tiene además esa experiencia, diga que es lo mejor. ¿Usted qué opina? Bueno, yo quiero citar en este punto al doctor Carlos Alberto Seguín, que comentando la guerra del fin del mundo, en un artículo del Comercio, termina diciendo que Jurema, personaje femenino de la guerra del fin del mundo, tenía algo de sabor materno, que era una madre edipiana, y el doctor Seguín, asumiendo él mismo, como asume Cuevas, que una madre así es preferible a una mujer, termina afirmando de que toda madre o toda mujer, sea madre oficial o extraoficial, ¿no? siempre acuna a un niño y todo hombre quiere como un niño ser acunado por una madre, ¿no? Bien, haremos aquí la segunda detención en el camino y ya regresaremos. Hoy está con nosotros Andrés Piñeiro, profesor universitario, licenciado en filosofía y especialista en Martín Adán, ¿no? Ustedes recordarán hace algunos años, cuatro o cinco años, yo lo entrevisté, ¿no?, a raíz de la publicación de su libro de Martín Adán, de las entrevistas de Martín Adán, ¿no? Aquí acaba de publicar un libro de cartas escogidas de Martín Adán, de modo que le damos la máscara, le al bienvenido, y vamos a conversar sobre esta publicación. Vea usted, yo no tenía ni idea de este Martín Adán de las cartas, porque yo, como muchas personas, tenía o tengo todavía, ¿no?, la imagen de un Martín Adán de los años 60, 70. Yo lo veía, varias veces lo he visto en la librería de Juan Mejía Abaca en los años 50, a fines. Bueno, trasumante, errante, ¿no?, críptico, huraño, en fin, toda esa caracterización que se ha hecho de ese Martín Adán, ¿no? Pero no me imaginaba a este Martín Adán que escribe, pues, cartas al director de la Casa de la Cultura y que se interesa o que precisa cosas respecto a la edición de su poesía completa y responde cartas de especialistas y de todo, ¿no?, y que lo hace con mucha corrección, con propiedad, etc., ¿no? ¿Cómo se explica esto? Hay una imagen difundida de un Martín Adán, digamos, más popular. Sí, yo creo que la leyenda que se ha tejido en torno a la figura de Martín Adán tiene que ver con el silencio que él guardó. Todo lo que se dice Adán no proviene de él, sino de las personas que estuvieron cerca de él o que lo rodearon en determinado momento, ¿no? Y también creo que es una imagen ciertamente romántica que nosotros tenemos en nuestro medio del poeta, ¿no? El poeta tiene que estar exiliado, el poeta tiene que estar fregado, el poeta tiene que estar casi en la miseria, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado en San Marcos en los 80 decir que Vallejo murió de Perú o que Vallejo no reía, ¿no? O sea, no nos imaginamos un poeta esplendoroso y triunfador, no sé, como Elliot o Neruda, ¿no? Con premio Nobel y que no pasaron por ninguna estrechez económica. No, y el caso de Vallejo es peor porque hay fotografías donde estás riendo. Claro, después salió esa fotografía y todos los que pensaban que no la hacían, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que esa leyenda es como, no sé, como el castigo, ¿no? El no haberle perdonado a este poeta que hablara, que dijera cosas. Martín Adán nunca dio una conferencia, por ejemplo, nunca dio un recital y las pocas entrevistas que hemos encontrado han sido las que se ha publicado, que son ocho o nueve, ¿no? Tampoco para un poeta de la importancia de Martín Adán casi nadie se le ha acercado, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es, en primer lugar, la leyenda o el imaginario que se tiene sobre un poeta, ¿no? Parte de la inclinación de estas cartas era para ver realmente en qué circunstancias Martín Adán estaba, realmente, ¿no? Bueno, pero un momento. A propósito de la leyenda, pero él también favoreció la leyenda, ¿no? Porque, vea, estoy recordando en el libro de Cesario Martínez, ¿no? Hay un capítulo interesante sobre Martín Adán, ¿no? Donde él está con su hermano, con Gregorio y con Juan Ojeda. Y ven cómo pasaba la noche Martín Adán, la noche que comenzaba a las diez y terminaba al día siguiente, en la madrugada, ¿no? Y entonces, iban, pues, al Palermo, iban al Chinochino, iban aquí, allá, deambulaban, se le acercaban los jovencitos, ¿no? Diciendo, esto es el gran poeta. Y entonces, hay cosas que efectivamente fueron así, ¿no? Como, por ejemplo, que él presidía la mesa que estaba rodeada de estudiantes universitarios, ¿no? Y le decía, jovencito, tú tienes cara de empleado bancario, retírate. Tú, jovencito, pues, eres un buen chico, padre, bueno, hijo de familia y todo, muy decente, ya también, lárgate, etc. Ese es el Martín Adán, ¿no? Y entonces, ahora no decía nada tampoco, ¿no? Porque se dedicaba a beber, ¿no? Pero era un proceso admirativo, ¿no? Y además, Gregorio, ¿no? Entonces, yo creo que también él mismo con esa... Sí, sí, bueno, hay frases, pues, célebres, recogidas por sus biógrafos, como José Antonio Bravo o Luis Vargas, ¿no? Frases altisonantes o lapidarias, ¿no? En fin, que todos recordamos. Pero yo creo que, en realidad, ninguna persona es... Se puede reducir a un adjetivo o una faceta de su vida, ¿no? Yo creo que todos pasamos por varias etapas, como padres, como amigos, como amantes, qué sé yo. Y Martín Adán tenía todas esas etapas y no lo podemos reducir simplemente a una de ellas, ¿no? La otra es la del gran creador, ¿no? La del gran poeta, que estas cosas habrían quedado simplemente en el anedotario o en el olvido de no ser por Martín Adán que las dijo, ¿no? Yo supongo que habrán, como él, ¿no? Personas que pueden estar siendo encantadoras en algún lugar y decidir cosas altisonantes. Pero para el gran público, el Martín Adán, que vive y pervive, es el de la Casa de Cartón. No es el de los poemarios que vinieron mucho después, ¿no? Entonces, eso, para el gran público, digamos, es algo que no tiene un mayor interés porque le parece casi inaccesible y, además, recóndito, difícil de interpretar, etc. Pero la Casa de Cartón, no. Y como la Casa de Cartón sí se ha difundido, hay una serie de ediciones y todo, desde el año 28, imagínense, ¿no? Sí, yo creo que hay dos imágenes que han perdurado en el caso de Martín Adán. La primera, la que usted dice, ¿no? Que es el joven talentoso, ¿no? El joven genio que a los 16 años en el colegio escribe en la Casa de Cartón, en fin, ¿no? Y está esta otra imagen ya de la persona mayor, ¿no? De 70 y tantos años que recorre los bares y que es algo así como que los últimos trazos del poeta genio del inicio, ¿no? Esperando ese gran poemario. Algunos lo dieron por esa primera etapa, ¿no? Vargas Llosa tiene un artículo que dice, Martín Adán ya no va a escribir más, ¿no? Y ciertamente Martín Adán ha tenido grandes periodos en los que no ha escrito absolutamente nada, ¿no? Por eso en las cartas yo retomaba la década de Martín Adán del 60, porque es la que ha producido más. Y estando en ese estado tan difícil, ¿no? Estando del Arco Herrera a los bares y a los hoteles de baja calidad en el centro de Lima, ¿no? Estando con los jóvenes, en fin, encontrando jóvenes para algún encuentro nocturno. Pero fue el poeta que más nos ha dejado en esa época. No solamente el escrito a ciegas, la mano de esa ciega, que son 8000 versos. Para algunos estudios es el gran poema de Martín Adán, ¿no? El gran poema de Martín Adán, La piedra absoluta, Mi Darío y Diario de Poeta. Eso lo produjo en 10 años, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que Martín Adán pudo hacer estas cuestiones en esa situación, no? Podría ser hasta incongruente, ¿no? Obviamente tendría que tener un momento de paz, de tranquilidad, de sosiego, para escribir lo que escribió, ¿no? En la vida de los grandes creadores, muchos de ellos han sido personas sumamente alteradas, ¿no? Han sido drogaditos, alcohólicos, en fin, ¿no? Opiómanos, que no es la vida normal, ¿no? Entonces, y sin embargo, o quizá por eso, no creo que haya habido una relación causal, no creo, ¿no? Me parece que no. Si no hay ese talento, ya digamos, que esté en la persona, que sea algo innato, la droga no lo va a dar. Claro, sí, sí. Yo, con todas las condiciones aforales que tengo, yo no escribiría una de las poemas de Martín Adán, ¿no? Pues yo creo que ahí hay tres factores que hacen posible esta cuestión, o que por lo menos dan el sustrato para que él pudiera escribir lo que escribió. Una, el talento del poeta. Claro. Otra, la amistad y la labor editorial que tuvo Juan Mejía Baca, ¿no? O sea, esos diez años de escritura se habrían perdido si no hubiera sido por él que iba a los bares y le decía a los mozos, papel que bote Martín Adán, me lo guarda usted y yo le doy un dinero, ¿no? Entonces, Martín Adán escribe en las servietas, ¿no? Y entraba al bar y decía, mi ron, mi pisco y todas las servietas que pueda. Escribí, escribí, escribí hacia la fuertilla, ¿sí? Iba donde Mejía Baca y sacaba los papeles arrugados y se los tiraba a Mejía Baca. Toma, toma, necesito más plata para seguir tomando. Si no fuera por ese señor que vio en esos papelitos, que todos lo sabríamos, toda la basura seguramente, vio la obra más importante que había caído en sus manos, ¿no? Y él tuvo la paciencia y el tino y la sensibilidad de ir escribiéndolas, ir trasfasando y ir publicándolas, ¿no? Como hizo en esa década hasta que Martín Adán dejó de publicar el año 75, que es lo último que aparece con Martín Adán. Claro, no establecería una razón. O sea, lo último que aparece es publicado. Sí. O escrito. Y escrito, ¿no? Es decir, él mismo 10 años después ya no hizo nada. No, no. Aparecen cosas de él en el libro de la República, como le comentaba de la... Ahí decía, arquitectura y yo recuerdo eso de la República. El 81 y del 84 al 85, ¿no? Entonces, pero ese es un proyecto que él trabaja en el año 63. Ya. En la Católica podía encontrar los documentos originales de la oda a la arquitectura. Por lo menos está fechado en el 1963, ¿no? Y otro, yo creo, la otra cuestión que posibilita la gran etapa de Martín Adán es la carta que recibe Celia Pasquero, pidiéndole datos de su vida y Martín Adán le entrega, le ha escrito así, las cartas Celia Pasquero, ¿no? Yo creo que ese detonante no solamente va a hacer que Martín Adán vuelva a escribir después de más o menos 14 años. Lo último que había aparecido fue la travesía extramar en el año 50, pero es un proyecto que él gana, ¿no? El premio del Ministerio de Educación, Fomento a la Cultura, el año 47. Entonces, si nos atenemos a cuándo termina de escribir el 47, al 61, están pasando 14 años sin que él escriba, no es el periodo también más difícil de su vida, los 50 y los 60, y aparece esta mujer diciéndole, ¿por qué no escribe, no? ¿Por qué no me da datos de su vida? Y yo creo que eso va a ser el detonante no solamente de la casa de escrito a ciegas, sino del resto de su obra. Estamos dialogando con el doctor Nugent acerca de José Antonio Encinas. Dice Sánchez Lijón en su biografía de Encinas que éste consideraba que la función principal de la educación era la función social. Y entonces distingue ya tres niveles de participación del docente. Como instructor, o sea, como el que imparte conocimientos en un área del saber, ¿no? Como educador, o sea, como el que orienta y dirige la conciencia del educando. Y como líder social, ¿no? Como el que conoce e interpreta la realidad para transformarla en beneficio de las causas nobles de la humanidad. Hay una confesión de Encinas, no sé si usted la conoce, muy interesante, y que transcribe Sánchez Lijón y que él la hizo cinco años antes de morir, o sea, en 1953. Dice así. En mi vida profesional, me ha sido difícil educar niños ricos, enteramente difícil, por no decir imposible. No he podido educar a esta clase de niños. Es mucho más fácil educar a los pobres. Soy maestro de escuela de los niños pobres. El abandono de los niños no está en las clases pobres. El peligro moral tampoco está en la clase media. Está, aunque parezca paradójico, en las clases acomodadas. Y Encinas termina su confesión manifestando lo siguiente. La escuela debe mantenerse en un estado latente de revolución. Uno se pregunta, naturalmente, como yo me lo he preguntado, ¿por qué no pudo Encinas enseñar y educar a los niños pobres? Creería que su misma riqueza ya les había torcido el juicio y que, por lo tanto, eran ineducables. ¿Qué piensa el doctor Nugent? Bueno, eso es muy parecido a una observación que hace Freud en dos principios del acontecer cívico, donde, hablando de cómo había profesiones, entre las profesiones improbables, estaba la de ser educador. Lo que él decía era que en todo acto educativo hay una demanda de afecto. Y cuando alguien siente que tiene todo, porque se lo han hecho sentir en su casa, ciertamente no va a sentir que necesita a un... Muchas cosas, entre ellas, que necesita a un educador. Entonces, lo que dice Encinas sí tiene una cierta, corresponde a una cierta verdad psicológica. En efecto, si uno siente que lo tiene todo, pues no necesita nada ni nadie, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de educación van a recibir esos? Bueno, la que han recibido, ¿no? Pero según esta perspectiva de Encinas, pues sería para él un contrasentido, ¿no? Porque él entendía de otra manera la educación. Bueno, en Encinas yo lo que creo que hay, es cierto lo que usted señala de estas tres funciones del educador, pero por sobre todo, aquí venía, probablemente se explica la diferencia que él menciona con los niños ricos. Él le ponía mucho énfasis al aspecto de la creatividad de los niños. Y uno crea cuando tiene necesidad. Este, el de los epigramas latinos, Marcial, dice, oh, cuánto ingenio aparece en tiempos de necesidad. Entonces, claro, la necesidad es un estímulo para desarrollar el ingenio y la creatividad. Yo creo que todos tenemos, y eso abarca a todos los grupos sociales, en algún nivel tenemos un espacio que llenar, que colmar, y colmarlo con nuestra propia creatividad. Eso es más evidente en unos grupos sociales que en otros, pero yo diría que esa necesidad de colmar un espacio que está para ser completado, terminado, y es propia de la mente humana, ¿no? Hablando en general, cuando las personas que en alguna actividad fueron excepcionales mueren, es muy difícil y hasta imposible reemplazarlas por otras de igual categoría, ¿no? Bueno, vea, cuando murió el creador de esa escuela única que fue Sammerhill, me refiero a Neil, Alexander Sutherland, Neil. Cuando murió Neil, lo que había sido su creación, Sammerhill comenzó a morir también. Hago la comparación con Encina porque Neil también tenía condiciones especialísimas, ¿no? En el libro Sammerhill, que ha prologado Erich Fromm, hay una muy buena traducción en el Fondo de Cultura Económica, se dice, entre otras cosas, ¿no? Que tenía, pues, una manera, digamos, muy perspicaz de entender el alma infantil, ¿no? Cuando un niño iba a la oficina de Neil para pedirle cualquier cosa o para decirle algo, no bien entraba, ¿no? Ya sabía para qué venía, porque dice su biógrafo, porque no tenía ojos, sino rayos X. Claro, pero ese es Neil, pues. Muerto Neil, todo lo que él había proyectado, lo que él había ideado, imaginado, comenzó, repito, también a morir, ¿no? Yo creo que con Encina se ocurrió otro tanto, ¿no? Y todo lo que él había forjado comenzó a desvanecerse con su muerte, ¿no? Los sevillanos dicen que cuando el supremo hacedor hizo a tal o cual persona excepcional, entonces no bien la hizo, rompió el molde, ¿no? Entonces, posiblemente, pues, también ocurre esto con los seres excepcionales, ¿no? Lo cual también, por otra parte, es una desgracia, porque entonces no tiene continuadores. Y si es que hay alguno que dice ser su continuador, está, pues, a una distancia ya kilométrica, ¿no? ¿Qué dice el doctor Noel? Bueno, como el mismo término lo indica Marco Aurelio, los seres excepcionales, pues, son excepcionales. Esa es su gracia. Y, digamos, creo que, además, pueden servir, yo creo que tienen una doble función, es decir, lo que es su acción en vida y lo que tienen como fuerza inspiradora para otros. El caso de Encinas es, en efecto, dramático, digo, porque su obra pedagógica más señera, digamos, es en una escuela pública en Puno, la escuela 881, de la cual no quedó hoy en día, pues, ni un muro, a pesar de que si algo merecería ser un monumento a la democracia en el Perú, sería el local de esa escuelita primaria. Sin embargo, bueno, nos dejó un libro excepcional muy poco conocido de usted, que es el de un ensayo de Escuela 9 en el Perú, donde, digamos, esa práctica pedagógica está puesta por escrito, si no, él le dio publicado el año 32, o 33, 32, con poquísimas reediciones, y ciertamente no es tema de estudio ni de reflexión. Entonces, lo excepcional, yo diría, en este caso, no es tanto el talento de Encinas, sino lo que realmente sorprende es, yo a estas alturas me atrevería a decir el rechazo a su legado, porque realmente uno no puede hablar menos que de un rechazo, sino un rechazo militante, abajo de Encinas, pero, digamos, una forma de sepultarlo en un velo olvido verdaderamente impresionante. A todo nivel, le cuento cómo surge este texto. En realidad, fue esto algo absolutamente impensado. Rafael Tapio, cuando estaba en el Fondo Editorial, me dice, oye, estoy pensando en hacer una selección de textos de ciertos pronunciados, este texto de Encinas, y me gustaría que prepararas algo. Entonces, yo originalmente me dedico a los textos pedagógicos de Encinas, que, de hecho, son amplísimos. Hice un recorte, incluí íntegra la versión de una escuela nueva, y algunas otras cosas más, y me dice, oye, pero sería bueno también incluir algunos escritos parlamentarios de Encinas, porque Encinas fue parlamentario, cosa que yo, la verdad, debo decirle, no estaba al tanto. Entonces, yo pensaba, la verdad, sobre este libro, incluir las últimas, no sé, 70 páginas con algo de... Encinas, entonces, vi el libro de debate del Parlamento, y yo dije, ha sido una de las mayores sorpresas que me he llevado en mi vida adulta. Encontrar un verdadero tesoro en el razonamiento público, ya de parlamentario, no es el pedagógico, es el parlamentario, el representante de Ciudadanos, que inaugura un tipo de discurso que, en efecto, es excepcional, sin duda excepcional. Entonces, le dije a Rafael, oye, esto, aquí no podemos poner 70, 80 paginitas, esto es una cosa aparte. Y fue así como, en realidad, la edición terminó desdoblando. O sea, originalmente iba a ser, se iba a empezar con la obra pedagógica y luego los escritos parlamentarios, y, en fin, se modificó el orden. Pero, este es, digamos, si el Encinas pedagógico es poco conocido, ya el Encinas parlamentario, me trae a decir que es absolutamente desconocido en la memoria pública, y sus escritos son de una vitalidad y una, ¿cómo decirle? Los problemas que él enfrenta, desgraciadamente, son muy parecidos a los que existen hasta ahora. Y, realmente, hay muchísimo que aprender. Y esta es una, le diré, esta es una selección más bien modesta por razones de espacio, porque si por mí fuera, digamos, solamente de este primer periodo parlamentario, habría para incluir muchísimo más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!